En un barrio de Asunción que entreviene y me va Estallando el tambor, la garota de la venida Desde febrero llegó el balón señor San Blas La venida de la fusión, la banda de la Trinidad Galopé 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 No, 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 no. Attenzione, la cucina, perché la cucina fa strani e fetti. Dopo questa, dammi rete, eh. Promesso, da domani mattina vado a correre. Mamma mia. Grazie a tutti. Allora. Eh, esperiamo che non si buchi in quel tavolo, eh. De la sierra a morena, sielito lindo, viene pagando. Un par de occhi, dos negros, sielito lindo, de contrabando. Es el lunar que tiene, sielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, sielito lindo, que a mi me toque. Ay, 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 canta y llame, porque cantando se alegra, sielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y llame, porque cantando se alegra, sielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y llame, porque cantando se alegra, sielito lindo. Ay, 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 canta y llame, porque cantando se alegra, sielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y llame, porque cantando se alegra, sielito lindo, los corazones.